La barrio es una obra fantástica, no solo por la magnitud, la magnitud de la inversión, la magnitud de lo que se ha construido, sino por la magnitud de lo que puede llegar a transformar el barrio. No es solamente una calle nueva que pasa, sino que es la posibilidad de que el barrio vuelva a estar conectado con el resto de la ciudad. No está muy bien la obra, sino que además está previsto que esto se pueda sostener en el tiempo, que es lo más importante.